Queriendo buscarte, mirando la manera de encontrarte Cambiaste el número pa' no poder llamarte Dime cómo hago pa' poder estar como antes Te escribo, te envío mensajes Andando sin zapato por cristales Así me siento, quiero que me hables esta tarde Mirando nuestras fotos, recordando nuestro amor de loco Y ahora míranos el corazón roto Encerro dándole vueltas al coco Y ahora te noto más distantes Un poco más de lo que estábamos antes Buscando forma de poder recuperarte Una pelea y voy perdiendo el combate Ya solté un guante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!